¿Qué es la aspiración? ¿Qué es la aspiración? ¿Qué es la aspiración? ¿Qué es la aspiración? No, todavía no lo sabemos. Eso lo tengo que consultar con el partido en su momento. En cuanto tengamos que presentar la licencia, que sería por ahí creo yo que el mes de abril o finales de marzo, pero es una consulta que debo de hacer y ya veríamos entonces. Sin duda hay de todo. Afortunadamente las encuestas nos dan una amplia ventaja, pero al final de cuentas la encuesta es la foto del día. Yo veo una ciudadanía que está viendo el trabajo, porque al final de cuentas para lo que lo contratan a uno es para trabajar, dar resultados. Y en ese sentido la ciudadanía ya está viendo esta transformación que está dando en el tema de lo que es infraestructura. Hoy Irapuato está en un avance muy significativo en el tema de seguridad. En estos días la Comisión Nacional de Seguridad registró a Irapuato como municipio piloto en todo el país y reconoció los avances y esfuerzos que se vienen haciendo en el tema de seguridad. Ahora disminuimos todos nuestros índices de delictivos, salvo el robo a negocio, todos los demás disminuyeron hasta un 30% el robo a automóviles, el robo a casa habitación, etc. Sin embargo, estamos a insistir todavía en el tema de la percepción ciudadana. Yo creo que conforme se van viendo los resultados, y yo acostumbro a ser un hombre de resultados, la gente estará tomando su mejor decisión y nosotros esperamos que sea por nosotros.